Yo soy Ares, ¿cómo estáis? Los jueces del Arnold Classic hablaron con Nick Walker después de posicionarlo como segundo, poniendo delante a Samson. Hice un vídeo explicando si me parecía justo o no y por qué creía que había quedado en ese lugar. Hay cosas que no puede cambiar, cosas que no puede mejorar, como su estética, como su estructura, eso no lo puede modificar tanto como para que sea significativo, pero sí que hay una cosa que los jueces le dijeron que sí que está en su mano mejorar, y es el tema de las piernas, le dijeron que tenía que mejorar sus piernas. Tampoco le dieron muchos detalles, pero esto creo que tenía más bien que ver con el tamaño. Están muy condicionadas, están separadas, especialmente sus femorales y sus aductores me parecen brutales la separación que tiene entre ellos y la cantidad de masa muscular que tiene ahí. Más que nada pienso que hablaban de sus cuádriceps, porque sí que es cierto que si bien de espalda sus piernas se ven muy bien, de frente no me acaban de encajar. Y ojo, creo que Nick Walker tiene bastante buena pierna, creo que son unas piernas grandes, pero es que si tenemos en cuenta lo gigantesco que es su torso, sus brazos, aquí encontramos un problema de balance muscular que no de simetría, y esto es algo que se tiene muy en cuenta a la hora de juzgar también, que esté proporcionado un cuerpo entre sus piernas, sus brazos, no puede ser que tenga unos brazos gigantes y unas piernas pequeñas o viceversa. Y en el caso de Nick es cierto que tiene un cuádriceps alargado, bastante plano, no está nada abombado hacia los lados, no sobresale. Y si algo tiene Nick Walker es que cuando pierde, cuando fracasa vuelve más fuerte, resurge de sus cenizas mejorado. Esto es algo que siempre hace. En el Arnold anterior le dijeron del abdomen, le dijeron de las varices, y este año ha llegado con el abdomen más estrecho y con menos varices, y una mejor estética. ¿Qué ha sucedido en este Arnold? Pues mira, los jueces le han dicho a Nick, necesitas pierna, chaval. Por algo te llamas Nicolás el caminante, ¿no? Que se note. Así que básicamente ha cambiado por primera vez en mucho tiempo su entrenamiento, cosa que no le agrada mucho a Nick Walker, pero si se tiene que adaptar, se tiene que adaptar. Y va a hacer un entrenamiento tipo push-pull legs, que de hecho es el que yo hago, metiendo dos días de pierna a la semana, si no me equivoco, completa. Entre los ejercicios que está haciendo, tampoco ha mostrado demasiado, no ha sacado todavía vídeo de YouTube, pero sí que hemos podido ver en su Instagram esta sentadilla guiada muy profunda, me sorprende la movilidad que tiene, bastante cerca del fallo. Con una excéntrica súper controlada, muy lenta, una pausa abajo y una subida a la máxima velocidad posible. Y esto me ha dejado loco porque el maldito Nick Walker también ha incluido una especie de mezcla entre zancada y sentadilla a una pierna, bastante curioso, subiéndose en unos discos para todavía poder alcanzar más profundidad. Desconozco cuáles son los demás ejercicios que va a hacer en este entrenamiento de pierna, según saque vídeo de YouTube yo lo comentaré. Espero que meta bastantes extensiones de cuádriceps a una pierna, a dos, que meta alguna drop set y que le dé una gran prioridad a este músculo frente a los demás del tren inferior, porque creo que es lo que más necesita. Conseguirán igual que mejorar sus piernas lo suficiente para el Mr. Olimpia e incluso para el próximo Arnold Classic. Yo la verdad es que tengo bastante confianza en él y creo que lo va a conseguir. Y creo que su físico con más pierna se verá mucho mejor y más compensado. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, se despide Ares, nos vemos en el próximo.